Hey, qué tal, que salió el video, estamos en el capítulo nuevo de Kade Salir, no sé cuál es que 125, creo, no estoy muy seguro de lo que Kade, de lo que es Black Clover la semana pasada, eh, no sé, no sé, el capítulo que era también relleno, que también ya lo vi, que es lo mismo, que es como un flashback de todo lo que ha pasado, que resumen, pero sin nada, qué más que decir señores, vamos con el capítulo de Kade Salir ayer, que no sé cuál es, les repito, 125, creo, no estoy muy seguro. Y este inicio, wey. Y el Mingay, wey, de esas mamadas. ¿Va a ser algo nuevo, wey, así van a iniciar a los capítulos? Pues estaría bien, porque estamos cerrando ya todo el arco, lo que sería el demonio y todo ese desvergue, que aterrorizó a la aldea. Se miran bestias X, nada más para relleno de intro de arco. ¿Y lo que más tiempo lleva viéndola, cabrón? Igual ocupas más cuartos, no, bueno, no sé si estaban exactamente, pero pues, de, no habían vuelto a esa tranquilidad y todo ese pedo, desde que, pues, metieron a dos personajes más, a los turos negros. A ver, voy a arreglar un poquito más la iluminación, porque así está muy cool, la verdad. ¿Es que os llegan a los caras en la cueva? ¿Bueno, hermano? Eso es lo que más pasa. ¿Qué por eso es? ¿Te imaginas? ¿Es cierto? ¿Que siquiera lo que te hacía? Pero, pero, eso es lo que Nero ha sido amargadísimo. ¡Ah! ¿Que eran las mascotas? ¡Es cierto! ¡Que te agarré a atrás! Pero nada más. Los hombres se encuentran solo a su paya. Esto es lo que estaba en el agua. Yo creo que eres un hombre más divertido. Si no hay que conseguir nada, no hay que conseguir nada que sea. Hay que ser un hombre más divertido. Seré la forma más divertida. No puedo explicar nada más. No quiero buscar nada más. Panamá... Eso es algo que te vamos a hacer, ¿verdad? Klanamá... No te guste. No te guste. ¿Eh? Pues también yo. Ahora que Ana se llama. Estas las gracias a Shashi. No creo que se ha pasado de lo más divertido. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué? No te preocupes. Casi, si. No te preocupes. Una vez más. ¡Mariel! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo es que se convirtió... ...una casa embrujada en esto, güey? ¡Gordon! Por tal de ser la amistad, pues... Tengo una mala definición de eso yo ya. ¡Ah, ah, ah! Sí, hasta no le importa, güey. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! Sonar todo, me gusta muchísimo, güey. Imagínate, güey, encontrar los diablos que supongo que van a tener más... Eh... Experiencia, loco. Lo mismo que siempre les digo cuando es un relleno de... De Black Clover que no son... Eh... Resumen de lo demás. Los rellenos son muy buenos. Hostia. Mi chile está dormido aquí, lo que puedo quitar ya porque cupo editar el video en cuanto termine esto. Hermosa. Me meten aquí. Se va riendo aquí en la mesa para los que no sabían. Eh... Yo he mostrado muchas reacciones de que se pone... Justamente aquí. Ustedes no lo miran, pero aquí, aquí... Estoy siempre dormido. Bueno, gente, seguí la reacción de este capítulo de Black Clover. Ah, qué bonito. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós. Eh... Gente, como les quería decir en el video anterior, pues se me olvidó. Estamos a menos de 50 y llegar a los 1000, señores. Ya, vamos por esos 1000 primeramente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero primeramente, esos 1000, señores. Estamos muy cerca. Muchísimas gracias por el apoyo que he estado recibiendo. Si eres nuevo y te gustan mis reacciones, pues aquí te dejo la opción de que te puedas suscribir. Tengo muchísimas reacciones y vamos a tener muchísimas más. Y vámonos en una sola, señores. Con lo que serían a Natsuno Taisai. Adiós.